Y esta noche el cielo se iluminará con la superluna de Esturión. El satélite se verá ligeramente más grande y luminoso de lo normal. Y con esta información despedimos esta emisión de Teleantioquía Noticias de la 1. Recuerden que a las 7 volvemos con más. Chao, feliz tarde. El octavo mes del año inicia con una luna llena que se verá más grande y 30% más brillante de lo normal. Vamos a tener otra de las 12 lunas llenas que se producen normalmente en el año. Esta luna llena, sin embargo, es un poco especial porque se va a producir en el momento en el que la luna está más cerca a nuestro planeta. A esa situación se la llaman astronomía perigeo. Como resultado, vamos a ver la luna más o menos un 15% más grande de lo que se ve en otras lunas llenas. Si bien esto parece ser un aumento significativo, la verdad es que un ojo no entrenado no percibe mucha diferencia entre una luna llena normal y una luna llena de perigeo. Este fenómeno ocurre cuando la luna llena coincide con el punto de su órbita más cercano a la Tierra, a una distancia promedio de 363.300 kilómetros del planeta. Es apodada la luna de Esturión. Otra cosa interesante es que las lunas llenas, todas las lunas llenas del año reciben en el calendario agrícola milosajón nombres especiales, por ejemplo, luna de Rosada, luna de Presa, luna de Esturión, como la luna que se va a producir el día de hoy. Es importante, sin embargo, que se entienda que esos nombres no tienen nada que ver con la astronomía. Esta noche, cuando se mire al cielo, la NASA recomienda tomar el tiempo suficiente para adaptar la mirada. Además, buscar un lugar que tenga poca contaminación lumínica, pues a ojo es posible observar algunos de sus cráteres más grandes. La luna se puede observar desde cualquier parte del mundo, mientras las condiciones climáticas lo permitan.